Ya, bien Jesús, hoy día estamos jueves 5 de julio del 2012. Ayer celebramos un año de estar tomando el agua del mar isotónica con limón. El miércoles. Ayer miércoles 4 de julio, porque yo comencé el 4 de julio a tomar agua del mar. Gracias. Tú comenzaste el 4 de julio a tomar el agua del mar, ¿no? Y terminamos el 4 de julio, ¿no? No terminamos, sino que ayer estuvimos 4 de julio. Ayer cumplimos un año. Gracias al amigo Alejandro Ibarra de México. Él nos me dio a conocer, o nos dio a todos en la página de Una Vida Perú, da de corazón. La novedad que había sobre el agua del mar, que nutría nuestro cuerpo, para poder estar sanos. Y a mí hace tiempo ya que no me da ni la gripe. Ya no me resfrio como antes, ¿no? Cuando ustedes estaban resfriados o agripados con tos, yo me contagiaba y también empezaba a toser. Y ahora no, fíjate. Significa que estoy mal nutrido. Donde, cuando uno está nutrido no tiene por qué enfermarse, porque estás nutrido. Tu sistema inmunológico funciona correctamente. Vamos a comenzar entonces. Tú dices cuántas, tú dices la cantidad de copitas que te vas a tomar. Comencemos. Yo digo que... A ver, comencemos. Yo digo que... Ya, recibelo por ahí, ¿no? No. Ya tú dices que... Yo digo que... Ya, comienza a tomar y ahí lo vas contando. Tú pones el límite. ¿Ya? ¿Ya? Diana. Una copita. Uy, se llenó mucho. Se llenó. Como yo que la llené ayer bastante. Dos. Dos. Acuérdate, ¿no? No respires. Eso que ahí no sientes el olor. Pero no tiene olor. Si tiene olor, no tiene olor. ¿En qué es agua? Van dos. Ni tiene color. Ni tiene color. Toma. Van dos. No tiene sabor tampoco. Si tiene sabor. Si, ¿no? Sabor de limón. De limón. Limón con sal. Pero apenitas un poquito de limón que le echamos. Van tres. Van tres y faltan tres. Faltan tres. Seguirás a tomar otra vez. Si. Eres un verdadero tigre. ¿Ves? Cuatro. Perro. Cuatro. El tigre gana al perro. El tigre gana al perro. Déjalo, el perro por allá. Olídate. Acuérdate que estamos grabando. El calor se está... Acuérdate que estamos grabando. Van cuatro. Van cinco con... Con esta. Con esta. Es cuatro, pues. Esta todavía no te la tomas. Cuando te la tomas ya se cuenta como cinco. Cinco copitas. Cinco. Cinco. Que faltan una. Falta una. ¿Faltan una? No, sino... Falta una, seis. ¿Faltan no? No, falta. Porque no faltan varias. Cuando fueran tres, sí, ¿no? Claro. Listo. Esas son las seis. Tú mismo vas a ver el resultado de estar nutrido. Así vas a poder comer tú todo lo que quieras. Helados. Helados sobre todo que te hace resfriar, ¿no? ¿Y pollo? Pollo no. Porque tú te nutres con el agua del mar, pero con el pollo, ¿qué comes con el pollo? El pollo no es nutrición. Sí. El pollo no tiene ninguna clase de vitaminas. El pollo nomás es para llenar el estómago. Puede ser con... Puede ser con el changuis. Con el sándwich. ¿Sándwich? No, tampoco. Puede ser como... Puede ser que... Puede ser que te nutras. Nada te va a nutrir más que el agua del mar. ¿Y la empanada? Mira, ve, tú puedes comer la empanada, tú puedes comer el sándwich, pero después de comer eso, tienes que tomar el agua del mar. ¿Para qué? Para que te limpia y te nutra. ¿Y cuando come el pollo? ¿Y de ahí te come el pollo? ¿Toma el agua del mar? Ahí te limpias. Entonces sí puedo comer pollo. Puedes comer pollo, pero tienes que limpiar tu intestino ahí mismo para que puedas botar eso que comiste. Ya pues, esos son cinco. Ah, son seis. Ah, ya. Seis. Ya. Ya. ¿Listo? Ya. Ese es tu mensaje, ¿no? Bueno, acuérdate, cuando tú tomes, debes darle un mensaje a los niños de tu edad, a los niños que quieran estar nutridos, que quieran estar sanos. Tú debes dejarles un mensaje, por decir, tú debes... En Facebook. Aquí, en este video. No. Ya, sí, sí, sí. En tu Facebook también puedes ponerlo. Sí, en Facebook, en mi Facebook puedo ponerles a mis amigos del colegio. Claro. ¿Qué les vas a poner? A ver, ¿qué le pondrías a ver? Amigos, si quieren estar sanos, no deben de comer tanta grasa, ni pollo, ni helados, para que no se resfríen. Y si se resfrían y comen todo, pollo, comen carne, comen sal, comen este, comen este, comen mucha carne, este, ¿qué más? Comen mucha carne. Comida chatarra, se llama. Comen mucha comida chatarra. Comen mucho pollo. Tienen que limpiar su intestino, tomando el agua del mar y tomando las vitaminas, por ahí, ¿no? Así les pondrías. Solamente con el agua del mar van a estar nutridos y sanos. Sí, mamá. Gracias. Ya.